En la que es, lo reconozco, valoro y respeto. Solkin, sabiduría maya ancestral. Conócete a ti mismo, a ti misma, conocerás a la creación. Domingo 30 de septiembre del 2018. Tenemos el día de el águila magnética. Hun Men El Kim 235 Hoy comenzamos una nueva onda encantada en el Solkin Trece días en donde el águila Men Marca El propósito El águila Es La visión Planetaria El águila Surca Por las alturas Y obtiene una visión más amplia De lo que ocurre Aquí en el plano terrenal El águila Nos invita estos 13 días A elevar nuestra visión Nos recuerda Que cuando cambiamos La forma De ver las cosas Las cosas Cambian De forma Si transitas Si transitas alguna situación densa Es recomendable El cambiar nuestra perspectiva A menudo Nos enfocamos 80% en el problema Y 20% en la solución Cuando cambiamos Y nos enfocamos 80% en la solución Y 20% En el problema Todo Cambia El águila Es el servicio planetario Nos recuerda El brindar Servicio No hay mayor llamado Que brindar Servicio Cuando lo hacemos Cada acto Se vuelve Un acto De sanación Para la tierra Para los mayas Hay dos caminos Servicio al ego O servicio A los demás La mayoría Brindamos servicio Al ego Realmente Solamente Nos interesa Nosotros Cuando Apoyamos A los demás Somos uno In la que Soy otro tú Cada acto Se vuelve Un acto De sanación Para la tierra El águila El águila Es esa mente Nítida Este es el King De mi padre Que está En el En otro plano Un verdadero Maestro Siempre Brindó Servicio Es importante Recordar Que esa misma Intensidad Que sentimos Por ayudar A los demás Sentirla Por nosotros Mismos Porque en sombra La energía Menudo Podemos Preocuparnos Más Por los demás Que por nosotros Mismos Dieron Un noble Sin embargo Si no nos ayudamos Si no estamos bien Con nosotros No podemos Estar bien Con los demás Ya se volvió A lastimar Ahí trae lastimada Ya se sacó sangre Otra vez Por estar jugando No te cura eso Ya vi la sangre Ahí Tengo que poner Árbol del T3 Él está Cada rato Ahí Porque están Juegue 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 Y no sé Con qué se cortó Y bueno Brindar servicio Esa misma Intensidad Que sentimos Por los demás Sentirla Por nosotros Mismos Por nosotras Mismas Es importante El águila Son las posibilidades Recordándonos Recordándonos Todas las posibilidades Que hay En un momento Y hacernos Conscientes De las decisiones Que tomamos Toda decisión Que tomamos Tiene Beneficios Pero también Tiene costos No hay decisiones Con solamente Puros beneficios Aprender a poner En la escala Costo Beneficio Para realmente Tomar Mejores Decisiones Esto es muy Importante Y es de gran Ayuda Estos 13 días Elevar Nuestra visión Brindar Servicio Prestar Atención A las decisiones Utilizar Nuestra mente No dejar Que la mente Nos utilice La mente Puede ser Nuestra mejor Amiga O nuestra Peor Enemiga Nadie Nos puede Dañar Tanto Como Nuestra Propia Mente Y bueno Voy aquí Porque hay unos Tamales Que acabo de ver Que acaba de llegar El señor Para irnos a comprar La mayoría De las personas La mente Totalmente Nos maneja Hay que aprenderla A manejar Y es El practicar Arte Nos ayuda A mantenernos En el aquí Y ahora Es muy recomendable Y bueno Aquí les voy a mostrar Un poco De El señor De los tamales Que paso Fabián Como estas hermano Buenos dias hermano Bien Tambien los tamales Buenos Claro Buenos dias Don Hola Buenos dias Me da 3 de dulce A mi cuando tenga Aquí esta el panca Buenos dias Buenos dias Martins Buenos dias El filtro perrito Y todo Buen dia Gracias Bueno Arale si Buen dia No quieren un tamal Les invito un tamal Adelante Adelante A ver De que quieren Ya engordo Verdad No Pues ahi le doy Sus croquetas Y todo No Pero sabe Lo que paso Que tenia lombrices No Volvio a soltar Lo desparasite Y solto Impresionante Si Yo ahi tengo Les voy a dar Es algo natural Son unas gotas Que le ponen el agua Y las sueltan Por eso estaba asi tambien Entonces Si Entonces Porque les da Y entonces Las lombrices Se comen todo Entonces Bueno Y gracias Por dejar Que pasen tiempo Y todo En buena onda Todo eso Si el nacio ahi Pues es asi Como su casa Y tambien La perrita Y a la perrita Ya estoy viendo Para Que ya operarla Que no tenga hijos Hay un Hay un veterinario Para ver Porque ve Que aqui Hay muchos perros Todo esto Esta lleno de perros Osea Y andan sobre eso Adelante Del Del tamal Vente para aca Si Gracias Pásame tres Deja Voy por mas dinero A ver Y Uno Dos mas Cuanto seria Serian 65 A ver Te doy Deja voy 20 40 Voy por 25 mas Si Gracias Esta bien gordo Todas las historias Que bueno También son de las personas Que los cuidan Entonces Bueno Ahí Cooperamos Entonces Esto me ayuda Mucho mas Esta es la historia Y es que si Le salieron Lombrices Al Parasitos Que tenia el pacal Tambien era parte De que estaba Bien Bien Flaco La verdad Entonces Y luego el señor De los tamales Ya Apúrenle Pero la verdad Si están bien buenos Bueno es la visión Las decisiones Gratitud infinita Que ya conocen Más a la gente Del pueblo Y adelante Ahí esta Buen dia Órale Y ya le llevan Los quesos Órale Gracias Hasta luego De nada Gracias Hasta luego Buen dia Y ahora Este es el Territo Es el que les digo Vean Este chiquitillo Quiere venir De que vean ¿No? Jeje 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 Que bien Y bueno Gratitud infinita Sé que mucha gente Quisaba decir Y a nosotros Que nos importa Todo lo que hace De los tamales Queremos la información Me gusta hacer Este tipo de videos Y el poder Compartir Realmente El poder Mostrarles Como es mi vida Vivo una vida simple En un lugar Muy agradable Y mi visión Es el servicio Realmente Tu misión Es tu Pasión Realmente Hacer lo que amas Y esto es lo que amo Hacer Ayudar a los animalitos Compartir esta información Me siento muy privilegiado De poder hacerlo Lo reconozco Valoro el respeto Luz Paz Amor Y sobre todo Entendimiento En el camino En la que es Y sobre todo Y sobre todo Amor Y sobre todo Dio El